La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los tres tribunales regionales de derechos humanos del mundo y uno de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El otro es la Comisión Interamericana. La Corte Interamericana es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales en casos en que se estén violando los derechos humanos consagrados en la Convención. ¿Cómo está integrada la Corte? La Corte está integrada por siete jueces y juezas nacionales de los Estados miembros de la OEA. Su sede es en San José, Costa Rica, y fue creada en el año 1979. ¿Cómo se accede a la Corte? De acuerdo con la Convención Americana, solo los Estados Partes de la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. En consecuencia, el Tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones. De esta manera, los individuos u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de la Convención y desean acudir al sistema interamericano deben dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer peticiones y le presente cualquier persona o grupo de personas. ¿Las sentencias de la Corte son vinculantes? Sí, las sentencias son vinculantes. ¿Qué casos ha atendido la Corte respecto a libertad de expresión? La Corte tiene una rica tradición de jurisprudencia en defensa de la libertad de expresión, entre las que se componen diversos temas, seguridad de periodistas, libertad de prensa, pluralismo mediático, prohibición de censura previa, entre otras. En la sentencia del caso Maya Cachiquial de Zumpango y otro versus Guatemala, la Corte se expresó sobre las violaciones al derecho a la comunicación comunitaria y el pluralismo mediático de comunidades indígenas de Guatemala, que históricamente se han visto excluidas del acceso a los medios de comunicación. La Corte resaltó la importancia del pluralismo de los medios de comunicación. El Tribunal indicó que los estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garantizan el pluralismo de medios o informativo en las distintas áreas comunicacionales, tales como la radio. La Corte ordenó una serie de medidas de reparación de los derechos violados. En este caso, se ordenó al Estado a que adecúe su normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas. Luego de emitir la sentencia, comienza el proceso de supervisión de cumplimiento, en que la Corte analiza si el Estado está cumpliendo con las medidas establecidas. Las sentencias de la Corte constituyen la jurisprudencia del Tribunal y sus estándares son aplicables para todos los estados que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos.